¡Muy buenas tardes a la afición de Hípica TV! Bienvenidos al show de pronósticos para Santanita Park. Hoy iniciando temprano la acción en los hipóromos de California debido al gran juego que tendremos luego de las carreras hípicas del día de hoy a través de Hípica TV. Y vamos a ver las condiciones climáticas que hay en Arcadia. 73 grados Fahrenheit, 23 grados centígrados, la pista principal rápida, el pasto, la grama firme. Empiezan a las 2 de la tarde las carreras. Hoy empieza temprano esto. Vamos a ver las selecciones del día en Santanita. De la primera a la última, deseándoles mucha suerte en sus jugadas, multicarreras y también en las exóticas. El L-Hípica TV de Hípica TV es por 72 dólares y el número 2 Lunatic en la tercera carrera es la base. Hablemos entonces de las primeras dos carreras previas al Pick 6. 5 y media ferno en la primera carrera en reclamo para ejemplares con precio de 16 mil. Supersonic Flyer, la número 2, el de Leonard Powell con Abel Cedillo. Un ejemplar que es pura velocidad de esta hija de Bronski. Desde la partida va a tomar la iniciativa y tratará de ganar de punta a punta. Sin embargo, Season to Remember. El número 3, la hija de Cantor que tiene a Jonathan Wong. Va a salir a perseguirla, va a presionar temprano y buscará sorprenderla. Antes de la curva final y el 5, Keep Your Coil. Esta no tiene la velocidad del 2 y del 3. Baja de nivel y con Taylor Bass va a cazar la carrera. Y si el 2 y el 3 pasan parciales muy violentos, las pudiera liquidar al final. La segunda de Santanita es un álbum de su opción al claiming en 6 Fairlands. Sobre el pasto de la grama, una carrera donde el 3-chis Bulletproof. Nos agrada muchísimo con Rubén Alvarado en entrenamiento. Conduce Flavion Pratt, un ejemplar de altísima categoría. El número 4, You Take Your Honor. La de Clifford Jr. con el jinete Juan Hernández, el mexicano. Viene a ganar por 5 cuerpos. Eso fue en la arena, pero tiene un pedigría ambivalente. Debe correr también bien en el pasto y es enemiga peligrosa. El 8 y el 2, Carmen Miranda con Humberto Rispoli. Y Greedy Girl con Taylor Bass buscando buenos dividendos para las jugadas exóticas. Vamos a ver el ticket del Pick 6 para hoy en Santanita. La segunda es por 96 dólares. No tenemos base en la secuencia. Eso nos dificultó un poco el armado del ticket. Tenemos tres dobles líneas en la tercera 2 y 4, en la quinta 1 y 5, en la octava 1 y 7. Hablemos entonces de la secuencia. La tercera carrera, 5 y medio Fairlands sobre la arena. Una carrera interesante donde vamos a indicar en primer término Lunatic. En el parque es bastante veloz. Con Flavion Pratt va a salir a marcar parciales y tratará de aguantar Screen and Shout. La número 4 que con Taylor Bass va a salir a perseguirla y la va a buscar en el tramo final. Es un ejemplar con bastante chance. La bajan relativamente de nivel con respecto a carreras previas. Me refiero a su antepenúltima y penúltima. Y su última que no se la estamos tomando en cuenta para esta oportunidad. Y el número 1, Phillip Leach. Un ejemplar que en su penúltima rompió el medio en los alamitos en un grupo relativamente superior. Y creemos que esta hija de Mullins con el descargo de Diego Herrera pudiera ser una sorpresa. Es una opción para los tickets que tengan más presupuesto hasta el número 1. La cuarta en Santanita. Un starter Adams en una milla y un octavo sobre el pasto de la grama. Inicia el A-Pic 5 sin bases. En la quinta 1 y 5. En la octava 1 y 7. Las dos doble líneas del ticket. En esta cuarta carrera hay que multiplicar. La carrera más difícil de la secuencia. El 7. Bye Bye Bertie. Ha ganado dos carreras al hilo. Tres de sus últimas cuatro salidas. Un ejemplar que anda en su mejor momento. Víctor Espinosa la ganó con un tremendo remate en su última. Es indescartable. Sin embargo, el 1. El ejemplar Clint Karma. Un ejemplar que la viene de escoltar. Va a correr al acecho de la velocidad y parte por dentro con Juan Hernández. Mucho chance para sorprenderla. El número 5. Bye Back. Viene a ganar en bonita forma en Golden Gate Fields. Pero este ejemplar lo ha hecho bien en el pasto. Y es muy peligrosa con la monta de Flavien Pratt. Y el número 9. Clearly Gone. Viene a llegar tercera detrás de Bye Bye Bertie. Clint Karma. Este ejemplar también va a estar muy cerca. Desde la partida. Y estas yeguas, la verdad, que se ganan unas las otras. Muy, pero muy pareja esta cuarta carrera. La quinta de Santanita. Un starter optional claiming. En seis y medio. Fueron Solanera. Inicia el late pick four. Sin bases. Abriendo con una doble línea. Un y cinco en la quinta. En esta quinta competencia. Coruscation. El número 1 con Flavien Pratt en primer término. Un ejemplar que en su última no pudo. La verdad, no respondió. Sin embargo, este ejemplar en su primera salida mostró algo de calidad. Vamos a ver el beneficio de la duda. Creemos que hoy va a estar decidiendo la contienda. Pero el 5 es muy peligroso. El ejemplar Sue Etta's Ghost. La hija de Chaman Ghost. Un ejemplar que no posee rapidez. Y pudiera beneficiarse de la posible pelea que pudiera ocurrir entre el 1 y el 4. Por eso nos gusta en segundo término. En el Moneyline 10 a 1. Pero con muchos chances de sorprender. Esta número 5. Un buen long shot para la audiencia de IPKTV. Y Head Start. La número 4. Ganó de punta a punta rompiendo el medio en su más reciente. Va con Diego Herrera. Flavien Pratt prefirió a la número 1. Va a haber un duelo de velocidad. Muy probablemente. Y son además hermanas paternas. El 1 y el 4. Así que 1 y 5 para nosotros deciden. Y el 4 como una alternativa para las jugadas que tengan más presupuesto. La sexta es Santanito. Un medio en Special Weight. En una milla sobre el pasto de la grama. Vamos a indicar a Win The Day. La número 6 en primer término con Kyle Frey. Excelente su debut. Llegando segunda. Arrimándose con fuerza del tramo final. Pero la carrera es pareja con el 1. World at Sea. Conduce Joe Bravo para Ronald Ellis. Un hijo de World Front. Un buen tercero en su primer intento en el pasto. Y es un ejemplar que tiene un excelente pedigree para esta distancia. El 7. El ejemplar Sweet Savant. Un placé a cabeza en su más reciente patija Twitter Candy. Va a venir cazando la carrera y al final va a investir. Y el número 11. El ejemplar Valadir. Muchísima oportunidad. Luego de un debut bastante aceptable. Parte por fuera. Pero este hijo de distorted humor. Nos gusta para dar la sorpresa. Un morning line de 20 a 1. Pero eso no refleja la oportunidad de este ejemplar. Si pueden agregar un quinto caballo en su tica. El 10. Hoodlum. Cuidado con este ejemplar. Tiene un pedigree poderoso. Y Flavien Pratt en los estribos. Este número 10. El debutante del entrenador Simon Callahan. La séptima en Santanita. En Pratt es como un precio de reclamo de 22.500 a 25.000. En una milla sobre la arena. Una carrera donde corren pocos. Pero son muy parejos. Un Broken Star. Viene a llegar segundo. Un cuerpo en su más reciente. Va a salir desde la partida por el puesto interno a luchar la punta. Y tratará de ganar de extremo a extremo. Síntesis. El número 5. No pudo en un grupo superior. En su más reciente. En Golden Gate Fields. Él en Santanita lo ha hecho bastante bien en esta arena. Va a salir a perseguir al 1. Y va a estar metido en la pelea. En el tramo final. Y el 2. Looking for revenge. En su último. Corrió bastante bien. En un grupo inferior a este. Pero este caballo. Al inicio de su campaña. Militó en grupos más competitivos. Y hoy es muy peligroso. El número 2. Pasamos a la octava en Santanita. Un Stater Owens. En una milla y un octavo. Sobre el pasto de la grama. Una carrera donde el número 7. Lo vamos a dar en primer término. Kingston Field. Un ejemplar que con Flavien Pratt. Tiene muchísima oportunidad para la victoria. El de Richard Mandela. Un ejemplar que ha ganado dos de sus últimas tres salidas. El número 1. Es enemigo de cuidado. Irish Heat Wave. Llegó tercero en su más reciente. Acercándose con fuerza al final. Humberto Rispoli lo conoce bien. Y ahora va a la segunda salida. Luego la reaparecida. Es indescartable. El 10. En tercer término. En esta carrera pareja. Absolute Unit. Un callo que llegó tercero en su última. Corriendo con fuerza. Pasan el tramo final. 10 a 1 en el Morning Nine. Pero le colocan Gríngolas. Y Víctor Espinosa es hábil. Con estos rematadores. Si lo pueden colocar en sus tickets. Háganlo. Este número 10. Cierra las jugadas exóticas. Con el número 2. Builder. El tornillo de Hugo Neal. Llegó segundo en su última. Y pareciera estar recuperado. Este hijo de Joe Ponte. Esto para buscar un lock shot. En la octava carrera de Santanita. Los invitamos a continuar. En sintonía de Imbica TV. En breve. El pronóstico de la tercera. En Laurel Park. Y la cuarta. En Ghost Strip Park.